Bueno, don Oscar, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en su hogar. Para nosotros, que usted nos haya abierto las puertas y que nos escuche, es muy importante. Yo he manifestado ahorita en el medio de comunicación, que yo creo que sin duda lo que estamos viviendo hoy es uno de los capítulos más tristes para el YouTube, solo de eso nada. Yo creo que para la comunidad latinoamericana, que se hayan asesinado y que se esté haciendo lo que se está haciendo en la escuela es realmente triste, pero también es triste y de verdad se lo digo de corazón el silencio de las comunidades nacionales frente a lo que está pasando. Es indignante, y más aún cuando acaba de darse una cumbre donde muchos presidentes se contronecieron a atender la democracia de la escuela y a decir que Latinoamérica era un territorio total. Nosotros, en vista de los hechos que están sucediendo en Venezuela, de los crímenes que se están cometiendo, que por cierto, nosotros ya habíamos denunciado hace tan solo una semana en el marco de la cumbre de la CELAC, nosotros en las puertas de la Corte Interamericana denunciábamos y le pedíamos a la presidenta de la obra de Chile, que recibiera la presidencia de este organismo por este periodo, que soltara el gobierno de Venezuela no piense. Le pedíamos, el primer punto que pedíamos era que soltaran a desarmar los colectivos para la defensa de la revolución. Que le pidiera que desmovilizaran esos grupos paramilitares, porque ya estábamos cansados, ya estábamos cansados, y la situación de Venezuela es una situación de una profunda crisis social, una profunda crisis política, y los jóvenes sin duda hemos sido los más afectados por este problema. Ayer, ayer, 12 de febrero, se celebraba el Bicentenario de la Juventud, se celebraba el Día de la Juventud, y lamentablemente ya yo creo que no va a ser la misma fecha de los próximos años. Se piñó de enero esa fecha, una fecha que la vamos a recordar siempre, porque ayer los jóvenes salimos a pedir el derecho a la vida, el derecho a estar tranquilos, a poder ir a clases tranquilos, a poder ir a nuestras labores tranquilos. Estamos cansados. Como le decía el año pasado, asesinaron a 25.000 personas de nosotros. Usted sabe muy bien que esas no son cifras para nada normales. ¿Qué es la delincuencia común? Bueno, no sé, no necesariamente, don Oscar, porque lo digo con total responsabilidad. Nosotros estamos frente a un pacto de la delincuencia organizada con el gobierno. ¿Por qué esos colectivos que ayer estaban vestidos en el rojo disparando contra estudiantes, ¿qué hacen cuando no les dan la orden de matar a estudiantes o reprimir protestas? ¿Qué hacen? ¿Mamado? Robar, secuestrar, asesinar, extorsionar. Nosotros ayer salimos de manera pacífica en Venezuela, porque además ya veníamos manifestando nuestros descontentos. Se habían dado ya varias detenciones ilegales, allanamientos extrajudiciales, secuestros de compañeros, torturas a compañeros venezolanos. Y ayer, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? No nos recibió, ni nos atendió, ni leyó nuestro documento. No, la orden fue. Vale, yo se lo digo, sinceramente, no imaginé que el gobierno iba a hacer eso, y lo hizo. Los compañeros que cayeron, ¿no? No, no, está aquí. Bueno, estamos. Yo creo que no es un tema de movimientos, ni de organizaciones, esto es un tema latinoamericano. Esto es un tema de jóvenes en general. Yo he sido víctima en varias ocasiones de detenciones ilegales, de secuestros, de juicios. Me han disparado a tomar ropa dos veces. A mi familia, las han detenido a mi madre, las han arrestado. Pero así como mi historia es la historia de ciertos estudiantes. Ayer los jóvenes, don Oscar, que cayeron, tenían tiros en la cabeza, por la espalda. Cuando huían, de los colectivos, y ahorita no sabemos la cifra oficial de desaparecidos. No sabemos la cifra. Y mientras nosotros estamos aquí reunidos, hay fuertes protestas. Nos acaban de anunciar que los colectivos están llegando nuevamente al municipio de Chacao, donde había una manifestación de estudiantes. Y nosotros estamos muy preocupados, hermano, porque no podemos entender cómo frente a este hecho haya ese silencio cómplice. Yo le comentaba a los periodistas que ellos saben lo que es ser periodista en Venezuela. Ya, ya, yo creo que lo saben. No hay libertad de expresión, hermano. No, ¿cómo es posible que los venezolanos medianamente se puedan informar por algunos medios internacionales que reseñan esta información? Que el CONATEL, el Ministerio de Comunicaciones, haya dado la orden y él haya exigido a los medios de comunicación que el que saque cualquier información de protesta va a ser cerrado o colectivo. Nosotros, don Oscar, creemos que aún más que nunca usted tiene una responsabilidad como líder latinoamericano, como ejemplo de lucha por la paz y la democracia, por los derechos humanos. Y se lo pedimos como jóvenes, como venezolanos, que no nos dejen solos. Que por favor se manifiesten. Como lo conversamos ahorita, no se trata de un pronunciamiento conveniente o aislado, ¿no? Se trata de que hable, de que rompa ese desierto de la indolencia de la comunidad internacional. Nosotros le queremos entregar esta carta. ¿Quiere se la lea? San José, jueves 13 de febrero del 2014. Don Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, 1912. Presente. Estimado don Oscar, recibe un saludo por parte de la comunidad venezolana en Costa Rica. Para nosotros, usted es marco referencial de la lucha por los derechos humanos a través de la vía pacífica. Y es por eso que en su condición de Nobel de la Paz, ejemplar costarricense y figura notable de la política latinoamericana, solicitamos su necesaria ayuda y colaboración en nombre del estudiantado venezolano. El día 12 de febrero, ayer, y desde hace 200 años, se celebra en Venezuela la conmemoración de la batalla de la victoria, protagonizada por la juventud estudiantil. Es por eso que el estudiantado venezolano dio propicia la fecha para elevar la voz en la calle a través de la protesta pacífica, una marcha nacional. La justificación versaba en los problemas de salud, economía, pero principalmente la violencia y la inseguridad. Todo iba bien hasta que al llegar la tarde y en pleno cierre de la protesta, la marcha fue atacada inexplicablemente por factores afectos al gobierno, debidamente identificados en material de video gráfico digital y que son parte de los colectivos armados para la defensa de la revolución. Lo malo de todo lo anterior, además de la violencia y violación de los derechos a la protesta, fue el desenlace que al momento en las cifras oficiales arroja un saldo de 3 muertos, al menos 39 desaparecidos y más de un ser tener heridos. Todos estudiantes. Por lo anterior, y en nombre de la solidaridad internacional, pero sobre todo por el incontundente impacto y poder disuasivo de sus palabras, le solicitamos muy respetuosamente pronúnciense, por favor, en nombre de la paz y los derechos de los ciudadanos estudiantes. Presto a evaluar cualquier prueba documental que soporte estos hechos. Se despide agradeciendo infinitamente en nombre de la democracia en el mundo, pero sobre todo en nombre de la integridad física del estudiantado venezolano, la comunidad venezolana en Costa Rica. Hay más de 500 firmas en 3 horas más o menos que se pudo recoger. Nosotros, don Oscar, de verdad, yo creo que usted puede abrir paso a que haya pronunciamiento de los días latinoamericanos. Nosotros queremos que se deshacen los colectivos, que se deshacen los colectivos. Estas son las pruebas de nosotros, estas son las ideas. Los colectivos saben lo que son los colectivos, la fe se sabe. Bueno, bueno, a la llegada al poder del señor Hugo Chávez Crío. Conformaron, copiando un esquema, en los colectivos, en los comités para la defensa de la revolución, crearon los círculos bolivarianos. Estos, en principio, tuvieron un origen bastante violento. Luego pasaron a colectivos, crearon también las milicias bolivarianas. Estos colectivos armados no son otra cosa que grupos paramilitares, que han sido abiertas y públicamente entrenadas por la ETA, por FARC y por agentes de la inteligencia cubana. Esto, a la luz pública y frente a la denuncia constante de activistas de derechos humanos, en todos estos 14 años de gobierno en Venezuela. Estos colectivos, muchos de ellos eran personas que estaban en las cárceles, que le dieron libertad. Su trabajo es reprimir cualquier manifestación, cualquier protesta de venezolanos en las calles. Ellos extorsionan, amedrentan, hacen allanamientos, hacen desapariciones. Asesina, abiertamente, estas personas tienen varios nombres. El colectivo Alexis Vives, Tupamaro, La Pierrita, Los Brejones, etc. Estos han puesto bombas. Ayer, el gobierno de los mexicanos, que había muerto una persona de estos colectivos, el 23 de enero, el colectivo entreterrá en Roma. Esta persona que ayer cayó, cayó enfrentándose a los mismos policías. Y esa persona debería estar presa porque fue el responsable de la bomba en Consejo Comercio de Don Oscar. Y esa persona, y todas esas pruebas están, supuestamente había fallecido hace unos años atrás. El gobierno lo había hecho pasar por fallecido para mantenerlo en la calle, haciendo el trabajo sucio del gobierno. Estos grupos paramilitares nosotros los denunciamos hace un año o no, el año pasado. Nosotros aquí en Costa Rica hicimos una vigilia porque se terminaba el plazo de Venezuela dentro del sistema interamericano. Y nosotros lo advertimos. Nosotros advertimos que al salir Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos y toda esta política que ha venido, ustedes lo saben muy bien, de debilitar el sistema interamericano de justicia, solamente iba a traer un resultado. Y ese resultado hoy se ve completamente materializable. Estos colectivos son los que constantemente atacan las universidades, reprimen a los estudiantes. Esos son los colectivos que ayer, en conjunto con policías, con guardias nacionales y con el servicio bolivariano de inteligencia, asesinaron y hoy están asesinando. Estos colectivos en este preciso momento están llegando al municipio de Chacao para hacer lo que sabemos que hacen. Y están impunemente, son financiados por el gobierno. Y el peligro es que ayer se mostraron trabajando en conjunto con las fuerzas del Estado. Hay muchos videos que muestran a policías escortando a los grupos paramilitares mientras hacen la labor de parar en contra de la marcha pacífica, en contra de los estudiantes. El esquema que se repite a la hora de nosotros hacer protestas ponen un piquete de los cuerpos de seguridad. Y estos piquetes, detrás de estos piquetes de seguridad, se encuentran los colectivos. Estos piquetes protegen a los colectivos. Y los colectivos detrás de los policías disparan hacia los estudiantes. Cuando la Guardia Nacional reprime con perdigones, con gases lacrimógenos, es lo macabro de esto. Primero los cuerpos oficiales ejercen la fuerza con armas de perdigones, con gases lacrimógenos, y luego entran los colectivos con armas largas y armas de fuego a disparar. Ayer, están todos los videos, ayer los disparos eran en la cabeza y por la espalda, por la espalda y compañeros. Válidos. Están inválidos. Y lo peor del caso es que hoy, con todo el cinismo del mundo, salen diciendo que fue la derecha pacífica. Y me acusan a mí de estar promoviendo. Acusan a los jóvenes de estar promoviendo un golpe de estado, una guerra. Mira, con Oscar, no hay una sola prueba de que eso sea cierto. Porque a nosotros no nos interesa otra cosa que poder ir a clases tranquilos, regresar a nuestras casas. Lo que vive la madre y el padre venezolano es una película de terror. Nosotros lo decíamos, ¿por qué ser joven venezolano tiene que ser una tragedia? O sea, ¿por qué hoy hay estudiantes durmiendo en embajadas de otros países para que les permitan venir a estudiar? ¿Por qué tenemos que dejar de su país? ¿Por qué tiene que pasar eso? Y estos colectivos, ayer, se veían. Están todos los videos. No hay una sola investigación abierta contra estos colectivos. No hay una sola investigación abierta contra estos funcionarios que han asesinado a estudiantes. Lo de ayer fue, digamos, el punto de quiebre. Y se lo digo, de verdad, con toda la responsabilidad. O sea, nosotros no vamos a cesar la protesta, ¿no? No la vamos a cesar y más bien va a crecer y va a convertirse en una protesta latinoamericana. Porque no vamos a permitir que esto pase. Lo de ayer no es nuevo. Nosotros hemos venido denunciando los asesinatos de jóvenes. A Jesús Morales, ellos lo asesinaron impunemente y todos esos videos están en el Táchira. Y nunca se abrió ninguna investigación. Nunca se abrió ninguna investigación. Y lo más preocupante de todo es que dentro de estos cuerpos represores hay agentes de nacionalidad cubana. Y todas esas pruebas están. Pero ¿a dónde las denunciamos, no? A la fiscalía. ¿A cuál fiscalía? A la misma fiscal que protege a estas personas que abre cada vez y a complacencia investigaciones y órdenes de aprehensión a quien sea, como si eso fuera firmar cualquier papelito. Al sistema interamericano de justicia, ¿no? Y nosotros, ¿organismos regionales? Bueno, nosotros estamos cansados de ir. Bueno, nosotros estuvimos en la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General. Pablo Inicen, estaba yo, estuvimos en varios, fuimos en bloques, un grupo como de 30 jóvenes latinoamericanos y la respuesta del gobierno fue que nosotros éramos agentes del musano. Imagínese usted. El musano. Bueno, nuestra familia es palestina, jamás, jamás, jamás. Entonces, pero abiertamente el señor José Miguel Insulza ha sido completamente complaciente con el presidente de Venezuela. Nosotros liderizamos, en el 2011, nos tocó liderizar una huelga de hambre por la libertad de precios políticos de la Organización de Estados Americanos. Nosotros desde el 2011, don Oscar, estamos solicitando, solicitamos a la Organización de Estados Americanos que fuera a Venezuela la Comisión Interamericana para que velara y viera lo que está pasando y viera en situ las violaciones de derechos humanos. El gobierno nunca quiso dar permisos, pero tampoco José Miguel hizo un exceso de esfuerzo para que esto se diera. Por eso, una de las cosas que pedíamos, aparte del desarme del colectivo, era poder crear una comisión internacional que permita abrir paso a investigaciones realmente serias que lleguen hasta las últimas consecuencias. Y con esto termino, don Oscar. Como lo hablábamos y reflexionábamos, Raúl, en cualquier protesta pacífica donde asesinen personas, se debe abrir investigaciones hasta las últimas consecuencias. Y nosotros, los jóvenes, vamos a mantenernos en protesta permanente. Permanente, don Oscar. Fuerte, pero como siempre nos ha caracterizado, pacífica. Creemos en la no violencia como herramienta y instrumento para las reivindicaciones de las libertades y de los derechos humanos en la región. ¿Aquí? Una última... ¿Aló? ¿Las últimas elecciones fueron supervisadas? ¿Aló? ¿Aló? No, para hablar. De hecho, si nosotros pedimos solicitud en la última figura que se hizo, ya no habían observadores internacionales, sino que se creó una figura. Estos acompañantes no podían hacer pronunciamientos oficiales, no podían tener participación libremente, nada. Y su actuación no era para nada vinculante en el proceso electoral. Nosotros en la Asamblea General de la OEA le entregamos a todas las cancillerías, ¿verdad, Pablo? Todas las evidencias del fraude, porque hubo un fraude. Y todas las evidencias... Los acompañantes fueron el propio día de la comisión, hermano. Sí, nosotros habíamos pedido previamente que pudiera haber una observación internacional durante la campaña y durante el proceso electoral. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Y eso nunca se dio. No, nunca se dedicaron. No, no, nunca se dedicaron. No, no, nunca se dedicaron. Es que estos instrumentos... La OEA solo mandó una comisión, una comisión pequeña, pero los grandes ausentes tradicionales fue la Organización de Estados Americanos, los vendedores voluntarios que incluso venían de la Unión Europea y adicionalmente en el Centro Cártel y todas aquellas organizaciones que quieran fortalecer una votación democrática que en Venezuela sucedía prácticamente todas las elecciones que se celebraban. Ese fue el problema. No, y de hecho, nosotros... ¿Qué pasó después de las elecciones? Hubo una represión específicamente a los estudiantes y jóvenes. Brutal. Brutal. Las represiones de esos días fueron totalmente brutales. Bueno, yo creo que usted sabe muy bien. Estos instrumentos, además, la UNASUR y ahora la CELAC, su trabajo precisamente no ha sido promover los derechos humanos y eso lo sabemos claro. ha sido mantener y complacer una línea política que ha menoscabado la democracia y los derechos humanos. Bueno, yo preparé un pronunciamiento mío ante la solicitud de visitarme de ustedes y de esta tarde. Lo que puedo hacer es proceder a compartirlo con ustedes y leerlo y... voy a ver algunas de nuestras cámaras. las cámaras de video y los esfuerzos por... a los lados por acá. La parte venezolana y toda la gente. Quiero sumar mi voz a un coro de preocupación que recorre buena parte de nuestra América. Miles de estudiantes y opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela fueron brutalmente atacados con armas de fuego por los cuerpos de seguridad. Tres personas murieron y al menos cien personas han resultado heridas al finalizar una serie de protestos en Caracas y otras ciudades en Venezuela. En ningún país verdaderamente democrático uno va a prisión o es asesinado por pensar distinto o por querer manifestar su oposición a las políticas de la vida. Venezuela puede hacer todos los esfuerzos y oratoria que desee para vender la idea de que es una verdadera democracia. Pero con cada violación a los derechos humanos que comete niega en la práctica esa afirmación porque reprime la crítica y la disidencia. Todo gobierno que respete los derechos humanos debe respetar el derecho de su pueblo a manifestarse pacíficamente. El uso de la violencia es inaceptable. Recordemos la advertencia de Gandhi ojo por ojo y todo el mundo acabará así. Siempre he luchado por la democracia y estoy convencido de que en una democracia si uno no tiene oposición debe crearla no reprimirla y condenarla a un infierno de persecución que es lo que parece hacer el gobierno del presidente de la guerra. Venezuela debe respetar los derechos humanos sobre todo los derechos de sus opositores porque no tiene mérito respetar solo los derechos de sus partidarios. En algún momento de su vida dijo Martin Luther King Jr. que los lugares más calientes del infierno están recepados para aquellos que en un periodo de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega el momento en que el silencio se convierte en traición. hasta ahí la cita de Martin Luther King Jr. Por ello estoy consciente de que al hacer estas afirmaciones me expongo a todo tipo de críticas de parte del gobierno venezolano. Me acusarán de inmiscuirme en asuntos internos de irrespetar su soberanía y casi con certeza de ser un lacayo del imperio. Sin duda soy un lacayo del imperio del imperio de la razón de la cordura de la compasión y de la libertad. No voy a callarme cuando se vulneran los derechos humanos no voy a callarme cuando la sola existencia de un gobierno como el de Venezuela es una afrenta a la democracia. No voy a callarme cuando se pone en jaque la vida de seres humanos por defender sus derechos ciudadanos. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad. Gracias. Aplausos Aplausos